Hola amigos, yo soy Mayo Fragrances Hola amigos y amigas, vamos a empezar hoy lunes con una nueva fragancia, nuevo video para todos ustedes Vamos a contar una historia corta rápidamente Fui hace unos días a las tiendas con mis hijos Y los lleve a esta tienda que se llama Aeropostal Muchos de ustedes ya saben cual es esta tienda para los jóvenes también Y poquitos mayores de edad también pueden ir ahí Esta tienda también tiene unas fragancias muy ricas amigos Vamos a empezar con esta fragancia que se llama A87A87 de Aeropostal Es una tienda de jóvenes de ropa, también poquitos de mayores Pero esta fragancia amigos si es una belleza para mi Una botella muy elegante azul, oscura, una tapa gris Vamos a ver esas notas como les dije es una fragancia muy chingona Muy muy chingona esta fragancia amigos, esta fragancia si esta buena y barata Vamos a empezar con el precio, el precio esta en 16 dólares amigos en la tienda Puedes ir a la tienda y te la puedes comprar a 16 dólares más taxes lo que sea Yo me compré dos botellas una para mí y otra para mi hijo Fíjese fui a la tienda hace unos días a esta tienda Aeropostal para comprar ropa y todo para mi hijo Y entrando a la tienda luego me pega el olor de esta fragancia y le pregunté a una de las muchachas Que es lo que huele bonito en esta tienda y rápidamente me dijo Mira es la nueva fragancia que tenemos de Aeropostal que se llama A87 Esta fragancia ya la tienen Una fragancia que salió no se en que año pero es una fragancia vieja Que es del A87, es una fragancia cítrica y olor esas notas a limón Pero esta es la nueva que sacaron también A87 Esta es una fragancia nueva de este año que es más afrutada Poquito spicy con esas notas a la lavanda Y también la rica madera de cedro con el olor con las notas de patchouli También esta fragancia como le dije es más afrutada Poquito spicy también pero es una fragancia muy chingona amigos Perfectamente para la escuela amigos También para la secundaria como dije vas a tener a las chicas alrededor de ti amigos También en el trabajo porque no yo me la voy a poner en el trabajo hoy A ver cuántos cumplidos puedo recibir para hoy este día Pero es como le dije es una fragancia muy chingona Muy chingona esta fragancia de Aeropostal Como les dije esta tienda también de Aeropostal tiene unas fragancias chingonas Buenas y baratas Igual que la tienda Hollister Igual que las tiendas de Evercrime & Fitch Como he dicho Estas tiendas tienen estas fragancias buenas para los jóvenes Que es unas bellezas y chingonas fragancias Como dije esta fragancia es la de hoy amigos Muy 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 buena esta fragancia Tiene una duración vamos a decir de 6 a 7 horas Mucho más en tu ropa en tus chamarras Y tiene una buena estela Y tiene una buena duración como dije Buena estela buena duración buena proyección Una fragancia buena y barata Esta también te la puedes poner para el invierno Para el frío para el calor también muy buena Por las notas a frutas que tiene esta fragancia Bueno amigos ahí me gustaría saber sus comentarios Si ustedes tienen fragancias de Aeropostal Me gustaría saber cuántos de ustedes tienen estas fragancias de Aeropostal Como dije esta es una de las nuevas que tiene Vayan a buscarla que si es una belleza Y no se los olvide compartir mis videos a sus amigos Si les gustan las fragancias buenas y baratas Y no se los olvide dejar su like dejar su comentario Y muchas muchas gracias a los nuevos amigos Que se están suscribiendo al canal poco a poco Muchas gracias ustedes saben quiénes son Muchas gracias para todos ustedes Y aquí estamos muy pronto con otras nuevas fragancias Poco a poco esta es la de hoy amigos Saludos para todos cuídense mucho Gracias por ver el